Bueno, mi nombre es José Daniel, así es como tan solo estamos continuando con la siguiente lucha, estamos viendo al luchador que anteriormente ya lo hemos visto, estamos hablando de un mismo dengue, una Gladys Knight, también estamos viendo al vagabundo o como anteriormente lo conociamos, famosísimamente, el flamabundo. Sí, claro que sí, estamos comenzando con esa tercera lucha de esta misma tarde, a punto de anochecer aquí en la plaza principal de Tonalá, Jalisco y están al pendiente, están a tiempo de venir todavía, pues a la plaza principal de Tonalá, Jalisco, falta todavía otra lucha más para que vivan la lucha libre en vivo y todas las personas que nos acompañen a través de la página común de Tonalá, Jalisco, acompañan esta transmisión, ayudan a compartir y comentar a través del chat en vivo, estamos al pendiente de todos los comentarios que estamos leyendo, ya se encuentra aquí en el cuadrilátero, Ángel Aéreo, el mismo vagabundo o ahora conocido, flamabundo, la misma Gladys Knight y también Teng Asesino, vamos a ver que va a suceder, luchadores que se han consolidado, parte de la Tonalá, luchadores que han marcado una historia en la extinta arena tonalteca. Pues ahora sí que no lo sabemos mi viejo Zani, recuerda que son los nervios de punta subirse al cuadrilátero, sin embargo uno nunca sabe que es lo que va a suceder y como vas a bajar. Sigo que sí, mandamos un saludo para Rey y Águila que nos está viendo, escudero, Jalisco también nos está viendo, Daniel Arcerón dice saludos, para el mismo José Daniel, al mismo Israel Bala y Cachorro también que se encuentra también aquí. Saludos, un fuerte abrazo, pues ahora sí que te mandaron saludos, me va un cachorro. Saludos a toda la gente que está conectada a través de esta plataforma oficial de Comude, gracias, regálenos un like, compártanos hoy el inicio de un gran proyecto a través del gobierno de Tonalá y hoy dándole también el cierre en el lado del deporte, porque el día de mañana hacemos el cierre del mes del adulto mayor con una gran actuación, una gran representación del equipo venezolano, hoy nomás digo con el equipo, digo que yo estoy contaminado de fútbol, el grupo venezolano, las terrícolas ahí en el paseo Los Guardianes a partir de las 8 de la noche los esperamos para que se traiga a su esposa, a la novia, a la amiga, a la vecina, a quien usted quiera. Ya quiero mi boleto, ya quiero mi boleto, ya quiero estar en primera fila, todas las personas que estén al pendiente de los terrícolas van a estar presentes, nada más o menos asistan, pues nada más o menos escuchar la buena música y así comenzamos inmediatamente a... ¿Cómo está? Oye, Gladys Knight provocando la intensidad para el nuevo Flamabundo. Ve cómo tan solo está gozando la misma Gladys Knight, está llegando con un buen exótico, está llegando con todo, sin embargo el mismo vagabundo está bastante disgustado, está algo molesto por lo que acaba de suceder, pues casi es quien es el que está impartiendo justicia en esta misma noche y ahora sí que vamos a continuar con esta misma lucha mientras Danielson. Vamos a ver inmediatamente qué va a suceder, el mismo Gladys Knight está tratando de provocar que se incomode el mismo Flamabundo, trata de derribar a su oponente inmediatamente, presiona ahí, movimiento especial, está haciendo un tipo de variante, lastimando una de las piernas izquierdas del mismo Gladys Knight, inmediatamente zafa los movimientos, trata de hacer ese torniquete hacia el mismo Flamabundo, la misma Gladys Knight presiona duramente, vamos a ver cómo se trata de zafa los movimientos, lo derriba el mismo Flamabundo a la misma Gladys Knight, lo trata de llevar inmediatamente hacia la lona a la misma Gladys Knight y vamos a ver qué va a pasar, le va a tratar de poner candados en la misma cabeza. Ya ahí estamos viendo, preguntándole el mismo Hoss Castle, le dice que si se rinde o no se rinde, se rinde o no se rinde, no se está rindiendo, claramente, claramente que no, porque esta lucha está comenzando, pero oye, ven nomás Pomo, por parte de Gladys Knight, está contraatacando, se libera de ese mismo candado duramente que le estaba aplicando el mismo vagabundo, y ahora sí, viene con todo, viene con todo, se está recuperando, el público está, ahora sí que bastante dividido, escucho un poco de Gladys Knight y un poco del mismo vagabundo. Sí, 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 como tú lo comentas, creo que el público muy dividido sobre esos luchadores, vamos a ver inmediatamente cómo lo trata de derribar Gladys Knight, inmediatamente, ¡oye, beso! No, no lo puedo creer, ve como tan solo le acaba de dar ese tremendo beso, ahora sí que el Denga acaba de ingresar, pero ve nomás cómo acaba de caer, acaba de caer en las mentiras, y así es cuando tan solo continuamos con esta lucha, y ve nomás quién está ingresando al cuadrilátero. Sí, creo que sí, puras mentiras, así dice la canción, el mismo Ángel Aéreo, un luchador que ya lo hemos visto consolidadamente, el Arena Coliseo de Guajara, el luchador que lo hemos visto siendo parte también de las empresas como Black Max Lucha Libre, Ángel Aéreo, que también en su momento ha sido parte, pues el elenco de importantes de las arenas de aquí de Guajara, también ha sido el mismo Denga Asesino, que pues ha sido parte también de Promociones Impacto, ganó una de las trofeos que se vieron en Promociones Impacto, y aquí vemos cómo el mismo Denga Asesino inmediatamente va a enfrentar al mismo Ángel Aéreo, vamos a ver cómo se van a enfrentar, están en defensa, están en posición de lucha, y vamos a ver cómo Ángel Aéreo brinca por encima de su oponente, gran túnel que hace Denga Asesino, no lo encontró, el mismo Ángel Aéreo, escalerita al cielo, que engancha lo que lo acaba de llevar. Tremendos movimientos que estamos viendo por parte de Ángel Aéreo, ahora sí que el público se acaba de encender una vez más, está pidiendo que se repitan las acciones, ahora sí que se está adueñando del mismo público, pero bueno, ¿quién está ingresando? ¡Atención! 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 ¡Madre mía! Vamos a ver cómo va a pasar inmediatamente, la misma Gladys Knight que está provocando correr al mismo plano abundo, tremenda Filomena que lo acaba de conectar con esa Filomena, va a volar, va a volar a Ángel Aéreo, cuidaditos, y se topa con esa plancha cruzada. Ve cómo la acaba de recibir con esa plancha cruzada, Ángel Aéreo, ahora sí que está retando al mismo Denga Asesino, lo está llevando duramente con ese enganche, ahora sí que tiene la oportunidad, estamos viendo, inicia el conteo número uno, número dos, número tres, vamos continuando con las acciones, como Gladys Knight acaba de derribar al mismo vagabundo, y lo está llevando con este estilo de casita, número uno, número dos, número tres, rápidamente. Se acabó Cachorro, se acabó esta primera caída, Ángel Aéreo, y la misma Gladys Knight que me consideraba ídolo en su momento, pero me defraudó en aquel evento de la Tonaltecas, me defraudó de aquel momento que me dio un raquetazo. La nostalgia, ¿eh? ¿Qué te dije? Los recuerdos se llegaron. Sí, 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 hasta el alma me llegaron. Oye, yo conozco a alguien que si quisiera subir al ring, nada más por recibir un beso de la Gladys Knight, ¿eh? Sí, 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 hay uno de los aficionados contaditos, cuento los dedos de mi dedos, de mi mano, para saber quién de los aficionados quieren subir, y creo que la misma Gladys Knight está poniendo ahora sí, pues, incomodidad para los luchadores que se encuentran en esta noche. El mismo a Foscasa hasta se bajó. No quiso, dice que no, pero sí se bajó. Ok, ok, estamos viendo cómo, cómo tan solo está llegando con todos, me ven José Danías, no pasa nada. Y rápidamente vamos a continuar con nuestras acciones, pero oye, ahora sí que estamos viendo un luchador exótico, que ya tiene bastante tiempo, el mismo cachorro, ya tiene muchísimo tiempo. Anteriormente había participado en la arena, en la arena Jalisco, en la arena GDL, en la extinta Zapata, que muy pocos recuerdan esa arena. Sí, creo que sí, aquella extinta arena Zapata, que se vivió también, que gran recuerdos que hemos visto, y más y menos, vamos a ver cómo, el mismo flamabundo, vagabundo, creo que este hombre que sigue retando a la Claudia Znaya, Ángel Aéreo, vamos a comenzar con la segunda caída. Escuchamos. Escuchamos por parte de la... Segunda, segunda, segunda caída. Iniciamos con la segunda caída. ¡Arrancamos, Joss! A tu indicación. No, pues yo no sé qué indicación, me acaban de decir mi nombre, o al referido, yo no sé. ¿Joss Casas, o Joss Aves, porque no son, no son las mismas personas, pues, yo sé que es tu tío, el Joss Casas, Joss. Sí, creo que sí, somos tío, y padrino, no sé lo que sea, pero vamos a comenzar. Familiares de alma, tengo la sangre en las venas, lucha libre, todas las de la caída. Y ahora sí que a mi buen cachorra, ¿a quién le vas en esta contienda, en esta lucha que estamos, estamos contemplando, estamos viendo? No, no por nada, pero algo me cautivó en las Gladys Knight, que... Ah, caray. No sé, si ya Joss Daniel dejó de ser tu fan, o ya me vuelvo su fan en barba. Eso es todo, eso es todo. Vamos a ver inmediatamente cómo Gladys Knight brinca por encima de su oponente, le pone zancadilla, vamos a ver cómo trata de dar el pase, las mismas Gladys Knight buscan inmediatamente esas pinzas, hacia la misma lona, a Imo Flamabundo lo acaba de impresionar, a Imo Flamabundo le pone zancadilla, y ahora sí, ahora sí Gladys Knight va a buscar ese 6-1-9, entre medio de la tercera y la segunda cuerda. Ve cómo tan solo llevó con ese 6-1-9, en honor al mismo Rey Misterio, continuó con el... ¡Oh! ¡Beso! 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 ¡Que le acabes de dar! Ahora sí que se va a lavar la boca, con enjuague bucal, con todo lo que sea. Oye, oye, ni que se la lave, porque... ¡Otro beso! No lo puedo creer, ahora sí que Gladys Knight llega muy besucona, esta noche. ¿Llegó muy besucona? Yo le vi hasta la lengua ahí. ¡Ah, caray! Te vi un arete, yo vi un arete. Es muy atrevida la Gladys Knight, ¿qué le pasa? Es muy atrevida, pero fíjate que provoca incomidad, una vez más, hasta me pone trabado, me pone trabado de lo de saber cómo es la Gladys Knight. Ahora sí que anteriormente ya le habíamos visto cómo Gladys Knight llegaba con todo y ve nomás cómo se encuentran enfrente estos dos luchadores, Ángel Aéreo y el mismo, el mismo Dengue Asesino, el público se está prendiendo, están apoyando cada quien a su luchador favorito, están viendo las máscaras, iniciamos con ese juego de cuerdas, rápidamente va hacia las mismas cuerdas, ve cómo tan solo lo eleva, lo sorprende con ese enganche, casi, casi sacándolo del cuadrilátero. Oye, oye, a todas las personas que se acompañan en la página de Comú de Tonalá, Jalisco, vamos a ver también, patada en cascada, del mismo Dengue Asesino, hacia Ángel Aéreo, Dengue Asesino está inspirado, está inspirado, arriba a la América, dice el Dengue Asesino. Pues ya vimos a quién le va al mismo Dengue, el Dengue es una América, le va a la América del corazón. Le va a la América del corazón, yo le pondré una bandera del Atlas. Oye, me sentí identificado, sí, 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 identificado, pero con el Dengue, ¿no? No, con el americanismo. pues ahora sí que compartiendo un poco, como tú lo comentabas, cachorra, a ti te gusta, te encanta el mismo deporte, el fútbol. Dale, dale. Pero ahora sí que, ¿cuál es tu equipo favorito? Ah, pues ahí lo mencionamos, ¿hay algún otro más? Las Super Águilas de la América, las Poderosas. Ahí está. Sí, yo le voy al Atlas, le pongo casi yo al Atlas y le pongo casa y también al Ángel Aéreo, a Gladys Naya, a quien sea. Pues ya estamos dos, le vamos al Atlas y pues ahora sí que al Alberto, como siempre, a mi, a mi, con misa de corazón. Sí, creo que sí, vamos a ver cómo se sigue golpeando ahí en el filo del Juega del Átero, vemos en diferentes ángulos el acontecimiento que está sucediendo, mientras tanto, el mismo flamabundo, sigue pisoteando, sigue ahí tratando de humillar a Gladys Naya, Ángel Aéreo, se siente poquito, se está relajando ahí con los aficionados, mientras tanto. Oye, ¿qué pasa? Es un flamabundo, oye, está posando en el nuevo Ángel Aéreo. Ve cómo tan solo ha tenido alguna discusión por parte del mismo Joss Casas hacia el mismo Denga Asesino, ahí lo tienen, hacia las mismas cuerdas, ve cómo tan solo lo están acomodando, y ve cómo la acaba de impactar con ese raquetazo, el ruido que se acaba de escuchar, ahora sí que lo reta, oye, tremenda perfectada, hasta a mí me dolió. Ay, hasta me dolió la alma, y vamos a ver cómo está tratando de hacer ese medio cangrejo, ese medio cangrejo, lo va a culminar, está a punto de culminar, creo que Ángel Aéreo hasta el momento se está parando, se está parando, pero es demasiado tarde. Ahora sí viene, pero ve cómo tan solo lo está recibiendo, el mismo Denga Asesino lo recibe, y lo está llevando una vez más hacia ese juego de cuerdas, ¡Escención! Ve cómo tan solo cae, lo eleva, lo deja caer con esa sencillez, llega con esas patadas, ahora sí que lo tiene, uno, dos, dice tres, ahí lo estamos viendo, mi ojo Zanes, mismo cachorro, se está acabando esta segunda caída. Se está acabando esta segunda caída, provoca, nada más y menos, el odio de los aficionados, creo que el público muy debedido, vemos cómo Flamabundo sigue celebrando aquí esta primera caída desde la plaza principal, están a tiempo de asistir, nada más y menos, a la plaza principal, ¡Oye! ¡Denga asesino! Está llegando a golpear a Gladys Knight. ¡Ay, caray! Como tan solo, ni siquiera hemos comenzado con la tercera, pero llega asesino y llega rápidamente con Gladys Knight, le dice a la caída, quítate, y ve cómo le impacta hacia el poste del cuadrilátero. No hay bronca, el seguro paga a los camarógrafos, pero vamos inmediatamente a ver con ese tremendo bofetón que le acaba de pegar en uno a Denga asesino. Y ve nomás cómo el Denga asesino está, ahora sí, llegando con todo, masacrándolo, ya hóndalo duramente con esos golpes, responde por parte de Gladys Knight, pero nada, no fue suficiente porque el Denga asesino como siempre tiene mucha batería este hombre, tiene mucha energía. Sí, creo que sí, tenemos las patadas duramente del mismo Denga asesino hacia Gladys Knight, Gladys Knight sudando el sudor de gota, muy cansado, lastimada, la persecución que se está llevando, tercera caída, tercera caída, estamos habiendo el anuncio cachorramante, vemos que está iniciando la tercera caída rápidamente. ¡Ay, intenso, intensa la gente! Aquí estamos viendo las imágenes de una plaza totalmente abarrotada esta tarde-noche ya aquí en la plaza principal de Tomalá, viendo esta función estelar de lucha libre, impactante. Estoy también yo emocionado y pues ya se empató la Gladys Knight a pesar de los besos que dio, no que puso corazones y ya perdieron la segunda caída. Me acaba de empalagar tanto de los besos que Gladys Knight dio. ¡Ay, caray! Me empalagó tanto Israel Bala. Cuidado, cuidado con lo que dices mi hermano Zanis porque ahora sí que todo se mueve mal interpretado. No, 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 no. Yo tengo fe de que va a ganar el mismo flamabundo. Ok, ok, ok. Ok, no, no te preocupes pero ve como tan solo. Ya iniciamos con esta tercera caída sin embargo estos luchadores no se reincorporan, no, se suben una vez más arriba del cuadrilátero. Sin embargo las acciones continúan allá a lo lejos ahora sí que los ojos no me alcanzan. Oye, vemos que allá detrás de los aficionados se acaban de golpear duramente detrás de... Estamos viendo la cámara que acaba de golpear duramente allá entre los aficionados no nos dimos cuenta pero vemos aquí en la cámara vemos cómo está golpeando duramente el mismo flamabundo hacia Gladys Knight vemos que están dando dos los raquetazos toma y daca toma y daca al tú por tú se están poniendo Gladys Knight creo que ahora sí Ángel Aéreo ahí te quedas tú. Y ahora sí que continúa la persecución abajo del cuadrilátero atención cuidado con el mismo flamabundo como lo está impactando hacia la misma silla rápidamente lo está diciendo que se suba al cuadrilátero que se suba al cuadrilátero una vez más y lo está subiendo a la fuerza ahora sí estamos viendo cómo Dengue Asesino está desquiciado está totalmente fuera de control y lo tiene ahí en el mismo esquinero metiéndole presión duramente al cuello ni siquiera lo deja respirar. Oye, aquí está comentando María Sandoval saludos de Misión Texas gran evento de lucha libre que están dando en Guadalajara está comentando nada más y menos Gabriel Álvarez está diciendo nada más y menos saludos desde Tabasco un saludo un fuerte abrazo desde donde nos estén viendo y estamos continuando con esta lucha sí señor ahora sí que estamos viendo este de cómo se están pasando de lado a lado ve cómo ¡oh! ¡no más! ¡tremendo beso que le acabo de dar! vamos así tremendo contraataque sale con estas pinzas voladas pinzas, pinzas voladas Gladys Knight en compañía se están recuperando después de la tremenda paliza que están recibiendo con estos nombres y ahora sí vemos diferentes ángulos volvemos a ver en las cámaras cómo lo está estrellando ahí en el árbol al mismo nada más y menos venga el asesino al ángel aéreo mientras tanto Gladys Knight sigue corretiendo está corretiendo nada más y menos creo que al mismo Flamabundo Flamabundo está regresando se está incorporando tremendo requetazo que le acaba de dar Gladys Knight al mismo Flamabundo mi ídolo Gladys Knight ve cómo lo está derribando con ese raquetazo no estuvo para más y continúan las acciones estamos viendo diferentes acciones en diferentes partes del cuadrilátero abajo del cuadrilátero Gladys Knight amenaza al mismo Flamabundo nos están acompañando ayúdenos también a compartir a dejar su buen like y recuerden que estamos aquí desde la página de Comude estamos llegando con todo con toda la actitud y estamos continuando con esta tercera caída arriba del cuadrilátero con estas acciones ángel aéreo está tomando la oportunidad al mismo Dengue tan solo Dengue está corriendo de él ve como tan solo está continuando y vamos a ver inmediatamente cómo ángel aéreo trata de brincar por encima de su oponente inmediatamente tremendo juego de cuerdas oye qué agilidad se carga ángel aéreo vemos cómo aplica esas tremendas pinzas de la lona va a volar va a volar ángel aéreo está listo para volar y va a volar va a volar con ese tremendo total tremendo tremendo tope genial y continúan las acciones arriba del cuadrilátero Gladys Knight el público se acaba de prender atención a los de seguridad y así es contra el solo Gladys Knight en contra del mismo vagabundo arriba del cuadrilátero así es contra el solo está llegando con todo qué sucederá qué locura lo que está pasando amenaza con ese golpe esquiva el golpe lo lleva inmediatamente con esa tremenda Atlántida lo está haciendo oye se va a acabar se está acabando parece que Gladys Knight se va a rendir se está ridiendo se está ridiendo le está diciendo que lo suelte y así es como tan solo estamos viendo que se acaba de rendir Gladys Knight y así es como tan solo Dengue Asesino y al mismo vagabundo se están llevando esta lucha oye qué noche de celebración vemos cómo el mismo flamabundo Dengue Asesino han ganado esta caída de esta lucha y los aficionados pues así lo están celebrando en grande al mismo flamabundo y Dengue Asesino Israel Bala pues bueno me dan José Ángels esta gran sorpresa por parte de estos hombres vimos una lucha ahora sí que algo recia por parte de estos hombres se está tornando algo más personal vimos una persecución abajo del cuadrilátero por la plaza municipal de Tonalá y aún así vimos grandes sorpresas muchos besos por parte de Gladys Knight y sobre todo muchos vuelos por parte de Ángel Aéreo oye que comenta que las personas nada sin menos que les está pareciendo esta función de lucha libre en la plaza principal y nada sin menos si usted quiere seguir pues a estos elementos de la lucha libre nada más pues que estén al pendiente pues sigan las redes sociales de estos luchadores porque si te gustó la lucha libre tienes que seguir viendo empápate más de lucha libre hay cosas maravillosas y con esto terminamos con esto terminamos la tercera tercera caída de favor vagabundo irengui asesino se llevan esta esta tercera tercera caída de la tercera función y semifinal y ahora sí ahora sí vamos vamos a prepararnos para la función función esperada dos de tres caídas ya nos llegó la noche aquí en la plaza grande y con ello también nos llega nos llega la función la gran función estelar de esta de esta pelea de lucha libre aquí en la plaza grande de la ciudad de la transformación bueno pues ya vimos ahí el anuncio de nuestro maestro de ceremonias José Manuel Rodríguez alias el bien conocido y buen conocido Chema que nos está informando que viene al escenario pero también tenemos personalidades esta noche aquí presentes viendo esta gran función de lucha libre nos encontramos nada más y nada menos con la regidora Verónica muy buenas noches cómo está disfrutando usted este ambiente que se vive aquí en esa plaza de la lucha libre pero si no lo es como yo ya somos amantes de la lucha libre no sí fíjate yo desde chiquita esto me encanta no me lo podía perder aparte digo es reconocer el buen trabajo que hace Comude con su director Manuel y la neta es que yo la estoy pasando increíble no excelente excelente bueno pues haber sabido la invitamos aquí al panel para que estuviera comentando porque somos de las personas yo les digo yo soy bien futbolero ya estaba diciendo que la escuadra que se tiró de esquina que el saque de banda ya estaba yo regresando cuál es su luchador favorito cuál es su ídolo de los tiempos de lucha libre fíjate que yo era muy fan del perro guayo hijo este digo ahora pues ya estaré buscando otros pero soy muy era muy fan del hijo del perro guayo por ahí estaba el Dengue y estaba el yo la Gladys no estos me tenían muerto de la risa muerto de la risa pero muy bien director excelente y luego mis compañeros a Israel Bala y a Paul Zadier que yo conozco varios que nomás iban a subir al ring para que les diera el beso el Gladys Knight si de hecho aquí tengo aquí un compañero regidor le interesaba el beso regidor regidor Pepe Garza muy buenas noches como la está pasando también aquí en esta gran función de lucha libre hombre excelente felicidades Manuel un exitazo este evento y pues él sabe que siempre lo apoyamos para estar aquí presente en todos sus eventos porque sabemos que todos van a ser un éxito le echa todas las ganas del mundo y aquí estamos con el apoyo así es es un gran luchador social Manuel de Jesús Maestro Rodríguez director general de Comodeto y lo decimos hoy de dos a tres caídas seguimos transformando el deporte y aquí tenemos al director excelente director pues sus palabras esta noche tan exitosas la misma gente la audiencia que se nos sienta lo vive con una gran intensidad pues mira lo que te digo aquí hicimos una fiesta de todo esto es un sacrificio muy fuerte nos vio la mi amiga y regidora pero nos vio desde temprano aquí como dando el río y todo y como te digo la verdad todo el equipo de Comodeto se pone en la playera se pone en la camiseta les agradezco muchísimo si no fuera por ellos por el apoyo de aquí de los compañeros regidores que nos hiciera este tipo de eventos y como tú dices estamos transformando toda la estamos transformando el deporte encabezado por nuestro presidente Sergio Chávez así es bueno pues ahí están las palabras de los regidores esta noche Pepe Garza la regidora Verónica el director Manuel de Jesús Maestro nosotros los invitamos para que vean este comercial y a toda el día de mañana al cierre gran cierre espectacular de adulto mayor ahí en el paseo los guardianes el baile el baile con los grandes venezolanos los terrícolas los dejo con este comercial y regresamos aquí a la plaza principal con esta fiesta que se vive de la noche libre regresamos ¡Suscríbete al canal!